Música Unidos para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos agricultores de la región Dukayali El compromiso de llevar alimentos sanos, alimentos orgánicos, alimentos frescos a la población ya dio su inicio el día de hoy Mucha buena voluntad, agradeciendo la participación masiva con todos nuestros directores de agricultura y todo el equipo de trabajo Ahora nuestros hermanos agricultores del sector del distrito de Campo Verde gracias al trabajo mancomunado entre la municipalidad distrital de Campo Verde y la dirección regional de agricultura quien lo representa el doctor Edwin Miranda Ruiz por encargo de nuestro gobernador regional Francisco Peso suscribió el convenio macro para la recepción de sesión de uso de 14 hectáreas para la producción de semillas mejoradas de maíz y frejol El señor alcalde River Anton Sánchez nos ha hecho entrega oficialmente ya con un documento en sesión de uso de estas 14 hectáreas de terrenos el cual van a ser aprovechados al 100% para producir las tan ansiadas semillas de calidad las semillas seleccionadas que van a permitir y asegurar la campaña agrícola del 2020 yo agradezco infinitamente la decisión aguerrida del señor alcalde en articular acciones con nosotros la dirección regional de agricultura de Ucayali es un día histórico para el distrito de Campo Verde porque estamos revolucionando el campo le están dando nuevos rostros al campo, a la agricultura y a la gestión del día de hoy donde que jóvenes profesionales comprometidos con su distrito, con su región estamos haciendo presencia activa y físicamente cumpliendo de prioridad los compromisos de nuestro señor gobernador ya las 14 hectáreas de sesión de uso están comprometidos con un espacio de dos años donde vamos a poder tener las semillas mejoradas para poder a través de agricultura las certificaciones que ellos lo van a hacer van a brindar a nuestros agricultores y eso a nosotros nos satisface de verdad como ser humano nos llena, nos nutre de compromisos para poder hacer articulaciones con ellos y aparte de eso también vamos a recuperar los suelos degradados de nuestros agricultores los que siembran palo de yuca los que siembran el arroz mecanizado vamos a estar fortaleciéndonos ahí de lleno haciendo convenios para que agricultura pues a través también de la municipalidad haremos esa articulación que hace años se debería haber hecho en nuestro distrito y en todos los distritos de Ucayali nuestro gobernador regional mil gracias de verdad de corazón por esa motivación que usted pone a través de nuestros directores para llegar a los pueblos que realmente lo necesitamos y aquí en Campo Verde se está dando ese primer paso trabajo oportuno por parte de las autoridades de llegar a donde más lo necesitan Gobierno Regional de Ucayali Dirección Regional de Agricultura Un nuevo rostro para el campo